Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No sé, espero que me estén escuchando. Así que aquí les voy a mostrar un supermercado o hipermercado, como le dicen acá, que es un poco mayor al que yo voy. Se llama El Cóndor. Así que estoy haciendo una colaboración con mi amigo Edgar desde México. Así que vamos a comparar un poco el mercado aquí en Brasil, tanto como en México. Espero que les guste. Estoy un poco con vergüenza, pero... ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar. La gente me mira. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar David. Gracias, gracias por invitarme a tu canal. Yo soy de México, tengo un canal de educación. Y el día de hoy los voy a llevar a conocer un supermercado acá en México. Y bueno, David, gracias, gracias, gracias. Vamos juntos, vamos juntos. También quiero conocer los supermercados de Brasil y ver si son parecidos o son diferentes o qué onda. Ya saben que antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal y de compartir este video. Comencemos. Y aquí podemos ver el túnel de desinfección, que es donde entra el carrito. Se ve un carrito. Y el carrito entra y ya lo desinfecta. Y sale ya desinfectado lo nuevo. David, ignoren mi cara, te cuento que voy a ir al supermercado, te voy a enseñar cómo es un supermercado en México. Ignoren mi cara, esto lo ponle el filtro porque no, 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 qué horror. Y vamos a ver qué tal está. David, esto ya acabamos de entrar a Walmart. Está cerca de la casa para que conozcas este supermercado. Espero que sea muy diferente a los de Brasil. Y como vieron, así desinfectan en los carritos aquí en este supermercado. Así que vamos a entrar a hacer algunas compras. Les voy a ir mostrando lo que pueda porque no he pedido autorización para filmar. Así que esperemos que me dejen filmar o que no me pillen, ¿no? Entonces, mi gente, como saben, no se puede filmar. Yo les estoy mostrando así. Este es el Condor. Es un supermercado donde tiene todo. Si ve CD, DVD, juguete, sector de televisión. O sea, es enorme. Le voy a ir mostrando lo que pueda. Pues David, ya en este Walmart en México. Y vamos a pasar al área de ver electrodomésticos. Acá están todos los sartenes. Entonces, mi gente, estoy filmando así con miedo porque no se puede filmar. Así que les estoy mostrando lo que pueden ver. Aquí sector de cosas para los pets. Así que les voy mostrando. Así escondidos. Y aquí podemos ver que es la sección de aseo personal, higiene personal. Donde vemos igual marcas que hay en cualquier parte, creo. Colgate, cepillos de diente, sensogini. Y aquí podemos ver algunas mascarillas para el rostro también. El precio. Estamos acá, David, viendo tintes, peines, todo eso. Cuéntame, ¿cómo está el super por allá? Este sector de lo que sería electrodomésticos para casas, que son focos, pilas, etcétera, etcétera. Aquí el sector de queso. Todos los quesos para las velas, para los cumpleaños. Hola, amigo David, estamos viendo ahora los uavitel, todo esta cuestión de aromatizante de ropa. Cuéntame, ¿cómo es en Brasil allá la ropa? Los detergentes, todo eso. Yo no sé nada de esto, soy muy malo. Y este es el sector de para lavandería. Los amaciante, como le dicen, para la ropa. Miren que hay de tantos los productos. Hay altísimos productos para la casa. Y aquí algunos dulcecitos. Podemos ver. Y por así va. Aquí los huevitos de Pascua. Algunos chocolates. Alcor. Espero que nadie me diga que paré de grabar. Y a la Coca-Cola, amigo. ¿Tú qué eres de dieta? La de 26 pesos, la de no sé cuántos litros. Más cacahuates, güey. Ángel, acá se harina. Valeria, va a estar repartada con los humanos. No, por favor. No, por favor. Sabrita, seguro que es así. Ya, ya, ya. 30 pesos cuesta esta de... ¿Cuánto? No dice contenido neto. De 240 gramos. Los chitos. Aquí hay los sabores de... Aquí le dicen saogallinho. Los doritos grandes. Algunas papas. Y algo que amo es el energético y es el Red Bull. Aquí hay el Red Bull de 4.72. O sea, de ML. Este es de 3. 3. 355. Y acá en Brasil siempre hay Red Bull. De todos los sabores. Este es de sandía. Súper riquísimo. Este es sabor de frutas tropicales. Es de azaí. Esos son los precios. Me encanta el Red Bull. Más papas. Mira, hoy. Chicharrón de cerdo. 32, 32, 34. Vamos a agarrar uno de estos para comer. Qué rico todo. Me choca venir porque todo se mantiene. Mira, este es el pasillo de las frutas y verduras, David. Pues, David, hemos terminado. Espero que te haya gustado el supermercado. Y yo ya me muero por conocer qué onda con el supermercado en Brasil. Espero que les haya gustado el video. O sea, todavía no me despido. Me voy a comer mi aliadito y me voy a la casa. Y un abrazo a ti, amigos. Sector de barreador. Protección. Desodorantes. Este es el sector masculino. Solamente para hombres y tienen el sector de mujeres. Y este es el sector de champú. Todas las marcas de champú. Aquí es llamado seda. Golgi. Sector champú. Y aquí son los para teñir cabello. Y aquí es el sector de frío, lácteos y na na na. Es enorme. Estoy con vergüenza. Espero que no me agarren. Y aquí algunos dulces. Esto le dicen mariamoli. Que es algo así medio chicloso. Es súper rico, la verdad. Aquí le gusta mucho la pazoca, que es hecho de maní. Por ejemplo, aquí las pazoca. Las famosas pazoca. Esto es como... Esto es de coco. Cocada le dicen aquí. Pero en mi país no sé cómo le dicen. Ya me olvidé. Como tablilla. Aquí esto también. Y aquí... Pau Duco. La marca famosa. Y acá tenemos los chocolates. Todos los tipos de chocolate. Nestlé, Lacta. Los B's que son buenísimos. Este de Oreo me encanta. Este no mucho. Aquí las... Amandita. Y... Aquí... Paso tiempo y para quienes son los principales. Aquí tenemos Inegresco, que es medio parecido a Oreo. Aquí hay... Este es... Otro tipo de galletas. Bauduco, que no puede faltar. Y... Ahora se ha vuelto súper famoso. Estos dulces de Nutella. Los Kinder... Los Kinder... Los Kinder bueno. O Kinder no sé qué. Los Kit Kat. De todos los sabores. Por Dios mío. Y aquí hay... Las sopas Maggi. Famosísimas. Aquí les encanta mucho el fideo. O las sopas así. Los Lame. De toda clase. Un real. O sea, súper baratos son. Hay de boloñesa. Hay de cebolla. Hay de todo. O sea... Les gusta tanto el fideo. La masa. Y aquí tenemos los famosos cereales mezcau. Todo. Este es súper... Este es nuevo. El de Mosa. Que es de sabor churros. Parece espectacular. Hay varios tipos. Las mismas marcas que siempre son conocidas. Y se acabó. Y a los que les gusta tanto el Toddy, por ejemplo. Hay de diferentes aquí sabores. De chocolate. Por ejemplo. De prestigio. De negresco. Sabor negresco. Galacti. Este es de chocolate blanco. Para hacer tu cafecito. Hugo Martín. Y este es el pasillo del confeitero. Confeitero. Ya se me olvida el español. Pero es todo para hacer lo que es postres. Tortas. O sea, encuentras todo aquí. Las famosas Nutella. Tela. Nananá. Miel. Aquí. O sea, hay todo. Masas ya hechas para los pasteles. Dulce de leche. Este es el mejor de aviación. Carísimo. Y aquí tenemos los ya, las tortas, los queques, el fermento en polvo. Las cremas de leche, las cremas de leche, que son súper baratas aquí. La leche condensada. La más cara es la leche moza, que es de Nestlé. Porque las otras son baratas. Hay de dos a tres. Aquí es el sector de azúcar, 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 arroz, o sea, arroz, azúcar. Esta es la harina. Y aquí es el sector de refrescos, sodas, gaseosas. Aquí es la soda Coca-Cola. Esta es marca Fantaúa, que no puedo faltar. La Guaraná, pero esta es de Coca-Cola, la marca Coca-Cola. Esta aquí es súper, es Whippies, no sé cómo se pronunciará. Es de limón. Las Minis. Pepsi Black, ahora es la cero. Pepsi Aguatónica, que nunca me gustó. Y estas son cervezas artesanales, o sea, son un poco más caras, pero dicen que son buenas. Yo no veo, así que no puedo decirle. Aquí, como les digo acá, les encantan mucho las cervezas. Y eso. Y aquí tenemos los mates para matear y los té. Boldo. Chaverde. León, de maracuyá. Los cafés también. Y bueno, mi gente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hablé, o espero que me hayan escuchado, porque ustedes saben, un poquito de vergüencita. Y también porque quizá no dejen grabar. No sé si será prohibido, tampoco pregunté. Pero, entonces tomé, espero que hayan visto mucho de lo que grabé. Ya salimos de hacer las compras. Muchas gracias, David, por invitarme a tu canal. Sabes que te quiero mucho, amigo. Mucho éxito, muchos suscriptores, muchas vistas. Pero, sobre todo, mucha gente que te quiere y que te apreciamos. Y bueno, ya que estoy por acá, invito a todo tu público a que vengan a mi canal. Edgar Valladares en YouTube. Y si quieren saber un poquito sobre educación, este es el espacio ideal. Gracias por invitarme. Me encantó el supermercado. Y no se olviden de dejar su like, de suscribirse a mi canal. Y también no olviden de seguir a mi amigo Edgar, que le voy a dejar aquí en la descripción del video también su canal de él. Para que vayan y lo visiten. Él es de México y hemos comparado los mercados. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.